Música Asando mi voz a hacer la injusta pared que propone la vida Creo que mejor me aparto de la mi guardia antes que padecer En un tiempo vamos y mirar atrás por eso somos tres Espejando lo que salga mejor menos por parecer Música Viéndola tan tan no la chafil desde el televisor Y no solo eso queda y llegas a la elección Marchas de bronca y negra social hoy solo se pueden ver Hasta cuando el mundo sufrirá si nunca por el que sea Si el soy errado puede ser El tiempo muestre la verdad Pero del contrario lo sabré La historia a veces mentira 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 Música Hace lo mismo que la injusta pared que propone la vida Creo que mejor me aparto de la misma red antes que padecer En un tiempo vamos sin mirar atrás, por eso somos tres Expresando lo que salga mejor, al menos por padecer Viendo la tanta llora salir desde el televisor Y no solo eso, que ahí llega hasta la elección Partias de bronca y de equidad social, esto no se puede ver Hasta cuando el mundo sufrirá sin nunca poderte ver Si esto y el rasgo jueces, que el tiempo muestre la verdad Pero del contrario lo sabré La historia es que es mentira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!